Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y Star Wars. Pues primero que nada, pues muchísimas gracias por el gran apoyo que le están dando al canal, sus comentarios, pues la verdad desde me siento muy contento pues de estar llenando las expectativas y pues ya ven que pues tratamos de mejorar en cada programa, cada tema, día con día. Pues bueno, entrando pues de lleno al tema, pues me imagino que todos ya saben que el protagonista de esta serie de Mandalorian será el actor chileno Pedro Pascal. Este de muy niño salió huyendo con su familia en la dictadura de Augusto Pinochet y pues no la tuvo nada fácil al principio. Realmente los proyectos que lo pusieron en el mapa, pues fue esta película de El Círculo Dorado y obviamente la serie de Game of Thrones. Definitivamente pues yo no tengo nada en contra de este actor. Yo realmente con lo que estoy muy molesto es con todo lo que rodea la decisión de que él sea en un momento dado el que protagonice Mandalorian. ¿Por qué? Pues como dice el título del video, Mandalorian, algo así como una serie más de narcos. Desgraciadamente este actor pues trae obviamente pues dentro de ahora sí de que su chip pues en la serie de narcos pues se interpreta a la gente Peña pero está viviendo de todo ese mundo, está empapado de todo ese mundo de los narcotraficantes y todas estas cosas que se dan con este tipo de vida. Entonces si él se enfunda en un papel de un mandaloriano pues la verdad de las cosas no pues no va a poder ser ajeno a todo lo que esto ya lo permeó para que en un momento dado pues hace la interpretación de una manera que es muy probable no sea la indicada para un tema de Star Wars. La verdad yo no creo que una persona que ya está empapado en este tipo de películas pueda en un momento dado meterse en la mística de Star Wars. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué en un momento dado es tan dañino que en vez de que haya sido la serie de Boba Fett la que en un momento dado entrara a las pantallas de televisión? Que qué bueno porque seguramente destruirían al personaje. Lo que pasa es que Boba Fett tuvo contacto con todos los personajes principales de la saga, empezando con su padre. Entonces había un legado en que él siempre estuvo involucrado y conoció a los personajes principales. Pues nada más ni más ni menos que fue contratado por Darth Vader. También conoció a Lando Tarrician, obviamente sus deudas pendientes con Han Solo. Conoció a Jabba de Jot. Entonces es un personaje, Boba Fett, que pues ahora sí que se relacionó pues con la crema innata de Star Wars, se puede decir. Tuvo de cerca a la princesa Lía, tuvo de cerca a Chewbacca, 3PO. O sea, estuvo ahora sí que conviviendo con todos. Pero por eso mismo le dan guillotina para quitar totalmente el legado. Entonces ahorita meten a este fulano, este nuevo, pues no sabemos si realmente va a ser pues un criminal, no sabemos si va a ser algo así como un justiciero, o como ese vaquero que este actor interpreta en esta película del Círculo Dorado. Pero definitivamente no es, no es, no llena lo que se necesita de un actor para interpretar un personaje de Star Wars. Así de plano lo digo. Por esto, esta serie, esta serie creo que no le va a ir muy bien. Y otra cosa, ahorita pues viendo un poquito, empapándome de, pues de la vida de este actor, que vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra de él, en absoluto. Es un símbolo sexual el actor, el señor. De hecho dicen que lo que más adoran las chicas es su bigote, no sé si lo vaya a conservar para la serie, no sé si vaya a salir su cara, posiblemente sí, lo más seguro. Pero, ¿qué hace un símbolo sexual en una serie de Star Wars? ¿Desde cuándo era necesario eso? ¿Desde cuándo? Si bien vemos, inclusive, pues ahora sí que Boba Fett, que vendría siendo ahora, pues en un momento dado la misma imagen que es su padre, porque es un, pues es un clon, pero sin genética avanzada, genética acelerada. Más que guapo, realmente lo que hacía este actor, Termuera Morrison, era imponer. Era imponer. Realmente era un actor que imponía en su personaje. Y obviamente así debió de haber sido, pues quizá este, pero ¿qué les podemos, qué más, qué se le puede pedir a esta gente que está haciendo las cosas ahora sí que por, pues ya ni sé por qué lo hacen. Porque ahora sí que ellos mismos saben los posibles resultados de todo esto. Ahora, pues lo que se ve, pues ahora sí que le están dejando de apostar a las películas, que salen muy caras. Y ahora le están tirando, pues ahora sí que toda la carne al asador a las series. ¿Por qué las series? Porque las series pueden ser, se pueden estar escribiendo en el momento en que están pasando. Y si se dan cuenta que la están regando, le cambian el rumbo y escriben otra cosa. Eso denota una enorme inseguridad por parte de esta gente. Definitivamente. Y ahora resulta que nos van a traer una serie de, pues ahora sí como una precuela de Rogue One, casi a Nando, y parece ser que también, pues el protagonista va a ser este Diego Luna. Y la verdad, yo le diría a Diego Luna, prepárate chamaco, prepárate porque te va a llover fuerte. La fanaticada de Star Wars está muy, muy dolida, muy molesta. Inclusive este Pedro Pascal, lejos de estar entrando en un proyecto exitoso, podría también verse afectado. Hay mucho dolor en Star Wars, hay muchísimo dolor. Y obviamente nos estamos dando cuenta de todo esto. Para empezar a obligarnos a estar rentando o pagando los servicios de Disney Streaming, nos están forzando a ver cosas que en un momento dado se pueden estar escribiendo al momento, sin mítica, sin, sin, perdón, sin misticismo, sin, sin nada de toda esa energía que conlleva Star Wars. Un Mandalorian. Así de simple. Un Mandalorian. Dejémoslo hasta aquí. Pero yo augurio que a este chico Pedro Pascal y a Diego Luna le esperan muy buenos camotazos. Yo creo que Diego Luna se debió haber pensado dos veces antes de, pues en un momento dado, siquiera pensar en meterse en un proyecto ahorita con Disney. Él ya lo había librado perfectamente en Rogue One, él salió limpio, él salió perfectamente. Y ahorita nos vienen a meter esto. En fin, cada cabeza es un mundo y ellos han tomado sus decisiones. Pero definitivamente hay un gran dolor en la fanaticada. Nos vemos para el próximo video amigos. Gracias. 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 Gracias.